Hola, yo soy Ivonne y esta vez vengo con un video ya que hoy recibí lo que es la nueva paletita de Kawaii Doll con la compañía Do Color, así que quiero mostrársela, me llegó hoy mismo y rapidito aunque estoy cansada de trabajo, dije no, tengo que mostrar la paleta y tengo que usarla rapidito, quiero hacerle los swatches, meterle el dedito, bueno la estuve ordenando el día que salió que fue el sábado, creo que era 28 que cae el sábado y me ha llegado hoy viernes, estoy grabando viernes viernes 4 de octubre, así que llegó bastante rapidito, es así, salió la paleta y también salió otra oferta que incluía la paleta y un set de sombras, así que de sombras no, incluía la paleta y también un set de brochas de la compañía Do Color, así que aproveché y pues por 43.99 la paleta incluía las dos cosas, además de que no se paga shipping, venía en esto así y cada uno de los paquetitos venía individual, no me pude resistir y ya la abrí, en estas bolsitas así aparte, súper bien envuelto, eso me encantó, en el caso de la sombra como puedes vender así, súper bien envuelta y lo que son el set de brochitas, así, también súper bien envuelta, pero lo que queremos ver es la paleta y la paleta está hermosa, así que quedé enamorada, el Grinch, yo le dije Grinch, que los que no saben, el Grinch es mi esposo, le dije que estamos de aniversario ahora en octubre, pues le dije, ay, compánmela de aniversario, así que como ya llegó y todavía el aniversario no es, Grinch, un regalito más, así que se lo dejan por ahí en los comentarios al Grinch, también después otro también de estas bolitas, súper bien envuelta, me sorprendió el tamaño, es súper grande la paleta y bastante grosecita, está bien bien bonita, mira ahí la puedes ver, dice Kawaii Princess, Shadow para el Kawaii Doll, do color, tiene la foto de ella, o el dibujo de ella, y entonces pues esto es el cartoncito, es de muy buena calidad el cartoncito, y entonces ahí está la paletita, como les digo, me sorprendió lo grandota que es, y que es gruesa, es gruesa, igual que en el mismo dibujito, tiene un espejito bastante grandecito, tiene un protector, y trae las sombras, y trae un pincel de estos que tiene por los dos lados, también color lila, mira que bellos están los colores, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 14, 21 colores, así que está súper grande la paleta, bien colorida, y ella le puso, ella explicó nombres de sus sobrinas, el amarillito se llama Ashley, Brianna, Pau, Valeria, Luciana, Tisha, de sus niñas también, Dayana, Guadalupe, Alejandra, Gabriela, Nicole, Amy, Doll, también tiene una que se llama Poxy, Michele, Sasha, Samantha, André, que es el nene, es el único que aparece en varón, Mia, Kawaii, y Giselle, ahí están todos los colores de la paletita, vamos a hacerle swatch por aquí, algunos de los colores, este amarillo, mira que bonito está, vamos a ponérmelo por aquí, el amarillo, wow, pigmenta súper bien, ya mismo lo vamos a estar probando, el roso, oh, este rosa me encanta, a mí me encantan los tonitos rosa, bello, no se siente nada polvosita por ahora, ah, wow, está brutal este color, bello, 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 vamos por aquí con el anaranjado, ahora para el mezclas, brujas, color Valeria, mira que bello está, hermoso, vamos por aquí, este verde, verde grama, así, verde césped, está muy bonito también, vamos aquí con la otra manito, vamos a hacer este azulito, no voy a hacer todas, pero bueno, más o menos para que tengan una idea, negrito, siempre me gusta que las paletas tengan negro, porque yo no soy muy buena maquillita y siempre espero, tengo la, como que la costumbre de ponerme un poquito de negro en las esquinitas, un buen negro siempre hace falta, ay, eso suena como un raro, estamos feitos, este marroncito, vamos a probar el, el dorado, con brillo, uuuh, wow, me encanta, que bello, y vamos a probar este otro dorado, a mi me encanta el dorado, el color mía, mira que bello está ese, ese dorado, uuuh, que bello, ahora para lo que es la navidad, que viene por aquí, yo me siento, ya cuando entra octubre, eh, a mi me entra navidad, en Puerto Rico ahí sí que se vaya la época de huracanes pronto, y que entre lo que es la navidad, me encanta, están bien bonitos los swatches, y vamos entonces a estar probándolo ahora, en los hojitos, vamos a sacar también lo que son las paletitas, bueno, las paletitas no, otra vez estoy, estoy cansada de trabajar todo el día, disculpenme en eso, vamos a estar probando las brochitas, para que vean, así, disculpen los ruidos también, se llama, eh, la neon, son unas, este, brochas, color lila, mira que muchas traen, esta no las he probado, es un set completo, eh, trae, 10 piezas, esto tiene para rostro, mira que bien, tiene, y tiene, esto de rostro también, y viene esta para ojos, las cositas más pequeñas, que bonitas están, ay, se sienten suavecitas, que ricas, y tenemos esta también, y esta para cejas, ah, me encantan las de cejas, las cejas mías son un desastre natural, pero bueno, pero a mí me gusta tenerlas, las brochitas, están bien bonitas, mira que bien, oh, wow, suavecitas, que bonitas están, las estaré utilizando, pero bueno, vamos ahora a utilizar una de las que yo tengo aquí, para probar la sombra, ustedes perdonen, este video se va a hacer un poquito largo, yo no soy maquillista, ni nada de eso, pero quiero enseñar como me la pico yo, eh, quiero decir que, eh, cuando salió la paleta, rápido, pensé en comprarla, porque soy fanática de Kawaii Dor, desde hace más de 5 años, me encantan sus videos, me parece que es, una de las mejores, si no la mejor, que se maquilla, hace unos maquillajes brutales, espectacular, tiene un talento ella, espectacular, además de que se ha mantenido bien humilde, a lo largo de los años, no digo que otras no, pero en el caso de ella, si se ha mantenido bien humilde, con todo lo que ella ha logrado, de millones de suscriptores y todo eso, y además de que es un trabajo brutal, que realiza, aprendido, lo poquito que se ha de maquillaje, gracias a ella, Kawaii Dor, así que pues, nada, me encanta, así que rápido quise tenerlo, eh, mi, mi paletita, bueno, voy a estar entonces probando este colorcito, el que se llama, Gabriela, mira, es como un color, eh, suavecito, como un color vainillita, voy a estar probando este colorcito, y lo voy a estar aplicando en todo el ojo, esa es una costumbre mía, no se crean que soy maquillista, ni mucho menos, ni que me creo maquillista, yo sé que no, pero, es la manera como yo me maquillo, casi siempre para diario, para el trabajo, me pongo un poquito de, de colorcito así, vainillita, con un poquito de marroncito en las esquinas, porque, eh, para los que no saben, pues yo soy maestra, y hace mucho calor, y por favor, ir un poquito presentable, pero, algo básico y sencillo, en el maquillaje es muy bonito, no se siente para nada polvosa, eso me ha gustado, vamos a estar utilizando este colorcito marroncito, para las esquinitas, este colorcito marroncito, este, el que se llama, Guadalupe, este ya lo mostré, mira que bonito es, Guadalupe, para las esquinitas, me traicionó la cámara, y estaba apagada, y hablando para la nadie, así que lo que fue, que hice, fue que me apliqué en las esquinitas, el marroncito, estaba contando que este es para diario, eh, es lo que yo me maquillo, así, bien sencillito, y que dije que tuviera un poquito de, precaución, porque, eh, es bien pigmentadita, y con un poquito que tu agarres, tiene y marca súper, súper bien, me marqué con ese marroncito ahí en las esquinas, que coraje me da, porque lo estaba haciendo de primera intención, y entonces nada, luego agarré el color, este lilita, que se llama, eh, Sasha, que me encantó ese lila, mira que bello es, mira, ya lo había marcado, ve, ya lo había marcado, pero vamos a marcarlo otra vez, míralo, y lo estuve aplicando, como les dije, agarré un poquito, y mira que mucho trae, que mucho arrastra, o sea que, es súper pigmentada la paleta, y lo estuve poniendo un poquito así, en la, eh, en el pálpado, una combinación ahí medio extraña, pero me gusta, ajá, yo soy así como me tira fea, así soy, bueno, me gustó ese colorcito, y como estaba diciendo ahorita, siempre no sé por qué rayos, me gusta añadir un poquito de negro en las esquinas, es el toque mío, el toque de que no use nada de maquillaje, pero me gusta maquillarme, me encanta, oye, como pigmenta, está brutal, y nada, como pueden ver, ya yo tenía puesta mi base, y no se me ha, no se me ha dañado, no me ha caído, este, polvo, ni nada, así que no es nada polvorosa, la paletita sola, si la compras está $29.99, lo cual está súper bien, porque no vas a pagar shipping, que eso está genial, y bueno, pues en las esquinitas me voy a poner un poquito de negro, cosa mía, que ya ustedes saben que me gusta ponerme un poquito de negro en las esquinas, que es el color Dayana, que ya lo había mostrado, ese negrito intenso, que está súper bonito, y bueno, voy a ponerme un poquito de negrito en las esquinas, un poquitito, como para darle ahí un poquito de profundidad, esta, esta, esta como que no me está sirviendo mucho, vamos a utilizar de las brochitas estas nuevas, voy a utilizar estas chiquititas, yo como he dicho en otras ocasiones, las brochas las utilizo para que me dé la gana, yo sé que tienen un propósito, pero esta que está aquí, esta que está aquí, las uso para lo que le sale de su deseo, no esperen que yo voy a decir algo más, para que me dé la gana las uso, chicas, un poquito de negrito ahí, como que no me está funcionando esa tampoco, esta ya la he estado utilizando, bueno, vamos a volver a esta, vamos a difuminar eso un poquito ahí, yo uso palabras que digan, que profesionales ya difuminar, bueno mi amor, por lo menos el vocabulario lo tengo, lo que me falta es la técnica, la cina, pero nada, me encanta, o sea, que está bello, bello los colores, para navidad quiero y me voy a retarles a hacer un look con brillos para salir de la zona de confort, luego entonces yo si fuera para diario me aplicaría mi lápiz negro, ahora no lo traje, mi delineado negro que me gusta y también me distingue a mi, porque es como que el tipo de maquillaje que a mi me gusta, y bueno, me voy a poner un poquito del dorado en la esquinita, por aquello de iluminarme, porque a mi me encanta iluminarme, no sé, me voy a poner un poquito de este doradito, en esta esquinita del ojo, porque a mi me encanta iluminarme para diario, para diario yo iluminada por ahí, iluminada por la vida, muy bonito ese doradito, me encantó la paleta, me encantó, me encantó, creo que está súper bien por el precio y me voy a echar un poquito de máscara ahora, esta es una de la Bum que yo uso, la Vick and Darling, sí, me gusta bastante también, me da un poquito de cariñito, si consigue el calor aquí, fuertísimo, por eso es que casi yo no le grabo maquillaje, porque está fuerte, hoy esperé para grabarle esto y son como las 6 de la tarde, así que subiera un poquito más tardecito, hoy, pero nada, no quería que pasara el día sin probarla, tengo otras cositas para hacer reseña, más adelante las estaré haciendo, y bueno, nada, esta fue mi breve reseña, con los pocos conocimientos que tengo de maquillaje, pero con el mucho amor que le tengo el maquillaje también, pues lo quería mostrar, y pues, bien contenta de tener ya mi paleta, muchas felicidades a Kawaido, a Paola, por su paleta, está espectacular, así que enhorabuena, y una buena inversión por lo colorida que es, si personas que te gusta hacer tipo de maquillaje colorido, y no colorido también, porque tiene colores ahí clásicos, pero siempre a veces uno quiere darle como que un pop de color a tu maquillaje, pues aquí tiene como que una combinación ahí, con muchos, muchos colores para lo que es tu maquillaje, así que esto lo puedes utilizar durante todo el año, los veranos, inviernos, con esos doraditos, ese plateado último, no lo mostré, vamos a mostrar este plateado, mira que bello está, a mí también me encantan los colores plata, uff, bello, bello, bueno, así que enhorabuena a Paola, y ya tengo pues mi paletita, y estaré entonces utilizando mis brochitas, que están preciosas, en esa página también, que tienen más brochitas, así que si me gustan, creo que sí, que están bonitas, estaré ordenando más, ustedes saben que soy amante del maquillaje, bueno, y el tamaño fue lo más que me gustó, y me sorprendió de que estaba en gran duda, espero que les haya gustado este video, si fue así, regálame un dedito arriba, mira, ahí está el resultado de mi maquillaje, sencillito ahí, como para ir a trabajar, sencillo, un poquito colorido, un poquito colorido para brillarlo, espero que te haya gustado el video, regálame un dedito arriba, suscríbete si no te has suscrito, abajo te dejo mi red social de Instagram, recuerda que te quiero un millón más, un millón más, un millón, bye, bendiciones. Chau.